Bueno, todo surgió cuando celebramos el Bicentenario de la Diputación Provincial. Decidimos organizar esta feria en torno al 19 de marzo, dependiendo cómo cayese. En este caso se va a adelantar unos días. ¿Y por qué el 19 de marzo? Porque el origen de las Diputaciones Provinciales está en la Constitución de 1812, la PEPA que se aprobó el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. Bueno, ese es el motivo fundamental porque celebramos el Día de la Provincia. Vamos a empezar todo con un izado de bandera que haremos el día 14, el día de la inauguración, que vamos a aprovechar, además de inaugurar la feria, para entregar los premios de la provincia. Para hacer un reconocimiento, en este caso, por un lado a Pedro, el de restaurante Baha, donde queremos personalizar en él ese elenco de cocineros a los que me refería con anterioridad. Vamos a entregar también un premio a Ales, a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, por ese magnífico trabajo que vienen realizando, el esfuerzo y el compromiso con aquellos y aquellas que están padeciendo esta enfermedad. Vamos a entregar también un premio a las tres entidades que han apostado por agrupar la oferta de aceite en la provincia, en este caso, Interóleo, Olivar de Segura y Jaenco, por ese esfuerzo en agrupar la oferta. Y el último premio, no por orden y por importancia, sino un reconocimiento a todas las mujeres. Digo mujeres porque la gran mayoría son mujeres, las más de 3.000 mujeres que trabajan en la ayuda a domicilio en la provincia, que atienden a nuestros familiares, a esas personas que necesitan en la última etapa de su vida una ayuda y que sirve para mantener la población en el territorio. Y que les reconocemos que no están ahí porque necesiten trabajar, sino porque para trabajar ahí tienen que tener una parte de vocación, porque están realizando una magnífica labor. Vamos a hacer ese reconocimiento a todas, digo todas porque en su mayoría son mujeres, casi todas, ese reconocimiento a los profesionales de la ayuda a domicilio, que merecen ese reconocimiento social que les vamos a hacer el próximo día 14. Hay que ir porque en 9.000 metros cuadrados vamos a poder llevarnos una imagen del real de los 97 pueblos y ciudades de la provincia de Jaén, porque no se van a aburrir, porque van a tener una jornada súper intensa con muchas actividades para realizar, actividades para los niños, para los menos niños, talleres, degustar productos de la provincia, ver algunos espectáculos musicales, pasacalles, recreaciones de la batalla, recreaciones de moros y cristianos. Bueno, yo creo que el que venga no se va a arrepentir de visitar estos 9.000 metros cuadrados esta provincia de Jaén en Nifeja. Gracias. 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 Gracias.